¡Ey! No consigo una chica, me lleva donde quiera. No consigo una chica, me lleva donde quiera. ¡Uy! ¡Qué lejos son acordados! ¡Vaya a volver! ¡Un pedito de sombrero! ¡Ese no quiere bailar! ¡Un pedito de sombrero! ¡Para conseguir un pedito! ¡Un pedito de sombrero! ¡De la gente que luce en esto! ¡Un pedito de sombrero! ¡El pedito sí la nueve! ¡Un pedito de sombrero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!